Walter, ¿qué es esto? Estás manchadísimo por encima Mira cómo está lleno de tierra el pavo Y la otra loca también Mima, qué malo soy, chaval ¿Qué? Mima, ahora yo también lleno de tierra Ares, tú coge a uno y yo cojo al otro Venga, vamos a llevarlos para la ducha Mima, están... ¡Ay! ¡Pesa muchísimo! ¡Pesa muchísimo! ¡Pesa esta, chaval! ¡Mima, qué bueno está! ¡Qué gordo está, no puedo! Venga, Ares, píllalo ¡Ay! ¡Ares, que me ataca! ¡Píllalo, venga! ¡Vamos! ¡Mima! ¿Cómo pesa esta? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Qué gordo está! Venga, vamos allá ¡Eh! ¿A dónde vais? Que está el manchado Walter, ven, ven Mija, este chaval ¡Walter! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ahí no! ¡La alfombra, no! ¡Venga! ¡Vamos para la ducha! ¡Bú! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Pesa más de 20 kilos, chaval! ¡Raus! ¡Mi mamá, Ares! ¿Dónde fue Raus ya? ¡Raus! ¡Era que sube parida! ¡Ares, corre! ¡Raus, lente! ¡Ay, Dios, cómo pesa! ¡Au! ¡Au! ¡Raus, ven! ¡Darwin, ya baja! ¡Vale! ¡Raus! ¡Que no caiga por las escaleras, eh! ¡Mena, Ares! ¡Pesa un mogollón! ¡Venga, Rausi! ¡A mi niquiti! ¡Ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡A la duchita, Ares! ¡Rausi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Raus! ¡Venga! ¡Vamos para la duchita! ¡Vámonos! ¡Una alfombra! ¡Cierra el Ares! ¡Pues si no te van a escapar estos dos locos! ¿Qué se está haciendo? ¡Estamos dando estos dos, así que ayúdanos! ¡Qué tela, eh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡La duchita! ¡Mima! ¿Quieres mío? ¡Sí! ¡Aberrétela! ¡Aaah! ¡Pipa! ¡Aaah! ¡Ojor de eso! ¡El gordo! ¡A ver, el guantirillo! ¡Ay! ¡Ay, qué guay! ¡Mima! ¡La duchita! ¡Es probablemente la primera vez que vean el agua así, eh! Walter, ¿cómo te manchaste tanto, tío? ¡Mima! ¡Es que es blanquito! ¡Ay! ¡Va a quedar súper blanco ahora! ¡Sí! ¡Y Rosy! ¡Tú vas a oler súper bien! ¡Mira, Rosy! ¡Ya quiero ver cómo van a estar, eh! ¡Al principio! ¡Qué guay! ¡Talentita ya! ¡Mira, ahora calentita! ¡A ver, Rosy! ¡Va en baja! ¡Mima! ¡Mima! ¡Dame, dame, dame! ¡Ay! ¡Mi mamá! ¡Le mola, eh! ¡Sí! ¡Le mola! ¡Ay, Walter! ¡Ay, Dios! ¡Que no estás en pos... ¡Mi mamá! ¡Es que la puerta que tiene y lo grande que es! ¡Ay, calentita, Rosy! ¡Walter está aquí súper tranquilito! ¡Mi mamá, me lleno de tierra entero ya, este muchacho! ¡A la tomadera le tuvo Walter! ¡Walterito! ¡Ay! A ver, a... A Walter ni le va ni le viene. O sea, le da igual totalmente. Ven, Walter, vamos para ahí, para adentro. ¡Oh! ¡Qué bueno eres, Walter! ¡Ay, Rosy! ¡Ay, Rosy! ¡Mima, Rosy! ¡Mira, Rosy! ¡Mira, Rosy! ¡Ay, muy bien, así! ¡Mira, Rosy! ¡Qué bien se pasa! ¡Ah, sonríe! ¡Mima! ¡Es que Walter está haciendo una fuerza! ¡Vale, así! ¡Bien! ¡Mira las manchitas de vaca! ¡Muy bien, Rosy! ¡Rau, no! ¡Viva! ¡Rauce parece un herido! ¡Rauce es como yo cuando estoy despeinado! ¡Mamá, pásame el champú! ¡Esta es que lo tiene a Rauce! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Toma! ¡A ver, ma! ¡Walter! ¡Ay! ¡Se paga! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi papá! ¡Walter, se está aportando muy bien el papel! ¡Mejor de lo que pensaba! ¡Mir, más nada, es Rauce! ¡Ay, Rauce! ¡Cómo le relaja que le hagan esto a Rauce, niño! ¡No se porta ahora mi pareja! ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Mir, ma! ¡Usted está empapado ya! ¡Y ya! ¡Mam! ¡A ver! ¡Mam! ¡Mam! ¡Es que! ¡Es madre que bañarnos juntos! ¡Vale, ver! ¡A ver! ¡A ver, dale, dale! ¡Mir, más bien empapada, chaval! ¡Oh, si está dormida ya! ¡Rapido! ¡Dale por los ojos, por todo! ¡Mir, más bien! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es maricolita! ¡Ay, mi voz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mi voz! ¡Este soy yo con mi madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy igualito yo! ¡Ah! ¡Rauce es un perito! ¡Mir, un pedazo de perro! ¡Rauce, no sé cómo hace! ¡Rauce! ¡Rauce, chapeo siempre! ¡Mirad qué blanquitos están, chicos! ¡Mirad a las orejitas, cómo se le notan todas las bachitas! ¡Ay, la caneta! ¡Vaquita! ¡No, es un bebé, Darno! ¡Es una vaca bebé! ¡Una bebé! ¡Una vaca bebé! ¡Mira, Rauce, cómo me chupan las piernas, que las tengo mojadas! ¡Chicos, vamos a darle un premio a estos dos campeones, que se portaron genial! ¡Genial! ¡Sí! 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 ¡Rauce no parece ruidos aún! ¡Parece un cerito aquí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡La vuelta no! ¡Rauce! ¡Oh, Walter! ¡Mira! ¡Walter! ¡Walter, yo creo que no tiene mucho sentido de olfato! ¡Mira! ¡Mira que tengo aquí guapos! ¡Ay, me muerde! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que estos dos son más bonitos! ¡Mira, mira! ¡Chau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi más solo papa! ¡De una! ¡Mira! 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 ¡Se lo robó! ¡Ay! ¿Quién lo robó, Rauce? Eh... ¡Los dos se lo comieron mutamente! ¡Ay, se dieron un besito ahí! ¡Mira! ¡Otras dos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Walter allí! ¡Walter, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Así fue que salte! ¡Walter, mira, mira, mira! ¡Walter! ¡Que bobón de eso! ¡Walter allí! ¡Muy bien! ¡Mira, WALTER! ¡WALTER! 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 ¡Walter, a ver! A ver, a ver, a ver, que se lo vi ¡Walter, toma! ¡Mira! ¡Mira cómo lo come! Muy bien, crack Vale chicos, si queréis Más vídeos con los perros Dejar muchísimo apoyo Y como siempre es por vuestros Likes, vuestros Y la vamos a liar Muy farda, yuhu Rosy 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 Rosy